¡Suscríbete al canal! Y otras más las compré por Amazon, así que bueno, pues les voy a mostrar lo que compré Y bueno, pues empecemos Y voy a empezar con este que, vean, este es como una, bueno, es una, como un organizador o un contenedor en forma de tortuga Y me pareció precioso, este lo compré en la tienda de segunda, me costó 3 dólares Pero se me hizo buen precio porque está súper bonito Y este creo que estaría genial como para poner post-it, pero yo creo que ya no lo voy a utilizar para eso Yo creo que ya lo voy a utilizar para poner este, no sé, a lo mejor mi Stabilo Boss O a lo mejor algún otro tipo de marcadores, tal vez mis, algunos de mis Pascas La verdad no sé que voy a meter aquí todavía, pero se me pareció precioso Y pues no está como que muy grande, está largo pero no está como que muy ancho Entonces no creo que ocupa mucho, mucho espacio Aparte aún tengo mucho espacio en mi escritorio, así que pues creo que este está, está como que súper cute Entonces bueno, pues agarré este y les digo, ese me costó 3 dólares en una tienda de segunda No sé si realmente sé a una organizadora para oficina Les digo, yo lo compré este, pues porque pensé que me serviría para eso La verdad no sé, pero bueno, en la misma tienda de segunda compré también este Que este si ven es un como tipo, como agenda Y me gustó por el tamaño, me gustó porque trae, vean, un espacio acá Es de la marca esta de Avery y este me costó un solo dólar Este me pareció padre porque este me va a servir así como tipo agenda, como planner Y vean, tiene aquí un espacio y tiene también este, los separadores Como colores pastelitos, se me hizo lindo Y trae esta bolsita que también aquí se pueden meter este, como que más cosas Y hojas o cartas, cosas que se haya que guardar Se me hizo padre Y me gustó porque este es de esos que puedes meterle así como fotografías o documentos O cualquier cosa enfrente, acá en el lado también se puede y acá Y a mí me gusta decorar mucho este tipo de agendas A veces las compro con ya con un dibujo bonito Pero me gusta más cuando yo misma las puedo decorar Y en este caso, tengo esto que yo creo que es lo que voy a utilizar para eso Porque vean, se ve como que arrugado, no está roto ni nada Lo que pasa es que está como arrugado de acá Pero eso ya poniéndole algo pues se va a tapar Porque no está roto, es nada más que está como arrugada la parte de acá Entonces dije, bueno, como quiera me lo llevo por un dólar, se me hace bien Y tengo este que viene siendo de una caja de un rompecabezas que compré Y no me salió completo Pero dije yo, está perfecto para este Vean, voy a poner, yo creo que a ella la voy a cortar al tamaño Y va a estar perfecta para ponerla ahí Entonces esta definitivamente, para eso la voy a utilizar Y esta pues era de una caja de, les digo, de rompecabezas Que no me salió completo Pero no quise tirarla porque dije, para algo puedo usar esta imagen Y pues sí, yo creo que la voy a estar utilizando para eso Vean, compré estas que ya les comenté que me han encantado Estas plumas de Sharpie Estoy fascinada con estas plumas de Sharpie Y bueno, fui al Tianguis y encontré este paquete por un dólar Y si ven, vean, la señora le puso una de Paper Mate Que ni siquiera es de ahí Pero dije, no importa, yo la quiero más que nada por esas Y yo un dólar por esas Está súper bien Ay, está nueva, todavía trae la cosita esta Vamos a ver Profile gel Y esta, wow Me encanta Escribe súper padre Esta también es que muy padre Y es en azul Y creo que no tengo muchas plumas azules Normalmente no compro plumas en azul Compro más que nada en negro Y bueno, estas son las que les digo que me encantan Y si les comenté en otro video Que esta del 1.0 Batallé mucho para encontrar de este tamaño Y vean, tengo ya tres más Y vean, me encanta Vean la diferencia de No sé si alcancen a ver Pero vean que escribe como que más necesito Pero me encantan Estoy fascinada con esas plumas Entonces, bueno, las vi Dije, no, por un dólar definitivamente no las debo Porque a pesar de que tengo ahorita como tres Creo que tengo como tres Porque compré primero una set de dos Y luego compré, creo que una encontré O dos, tal vez no, creo Este, pero Pues ahora tengo tres más Va a tardar, va a tardar tiempo en acabármelas Y eso está muy padre también Y bueno, ustedes dieron que estaba nueva Entonces, bueno, pues qué padre Y les digo, estas todas me las dieron por un dólar Y son estas de Sharpie Y bueno, esta es de Papermade Pero pues está padre también Entonces agarré eso Y en el mismo puesto encontré estos Y estos también me los dieron No, esos me los dieron unos cuantos Ah, ya me acordé Fueron unos cincuenta por los dos Entonces yo creo que setenta y cinco centavos cada uno O un dólar y cincuenta centavos No sé Voy a decir setenta y cinco centavos cada uno Porque me dijo la señora Unos cincuenta por los dos Y así como que Se me hace súper barato Entonces bueno, los agarré Y estos los he querido probar Porque ustedes saben que He estado comprando los Resaltadores de Stabilo Y estos son los resaltadores nuevos De Sharpie O no sé qué tan nuevos Yo no los había visto Para mí son nuevos Porque yo sinceramente no los había visto Los vi O bueno Los había visto antes que eso Pero me refiero a que no los había usado Este, los vi hace poco En Michaels Cuando andaba buscando los Stabilo Y dije, ah mira que padres Pero Compré los Stabilo Porque eran los que iba a buscar Entonces Estos no los calé Y bueno Estos son de la marca de Sharpie Y vean Traen como transparente En esa parte Y luego tiene aquí Donde sale la tinta Eso está muy padre Están padres Entonces sí Básicamente pagué 25 centavos por cada uno Porque 75 esto 75 esto Pues estuvo bien Menos de 2 dólares Por todo esto Y pues son productos nuevos Entonces bueno Pues eso estuvo Muy padre Me Me gustó Ah y ven Les voy a mostrar La tortuga Como les decía Esta me puede servir Para meter así Este Cosas O sea puede ser para meter Les digo los poses Pero también puedo meter Otro tipo de De marcadores O de cosas Entonces por eso es que Que quería esto Porque va a estar muy padre Y vean Se ve como que están volando Y bueno Lo siguiente fue esto Y este Es de Staples Y este lo compré Cuando compré La Esta cosa Esta Este binder Y bueno Es este Que es un Es para hacer Este Como agujeros Como un puncher Pero es un puncher Chiquito Vean Puedo por ejemplo Vamos a hacer Un punching Aquí Vean Entonces hace Los agujeros Para el tamaño De este Entonces este Esta padrísimo Porque ahora tengo Para hacerle los agujeros Para este Vean Este es exactamente El mismo tamaño Hasta de hecho Cuando los compré Los compré juntos Compré O sea este Les digo Me lo dieron En 3 dólares Y fue en el mismo lugar En la misma tienda El mismo día Entonces piensa Que a lo mejor Eran de la misma persona Originalmente Porque hasta son Como que del mismo color Y dije Ah pues está muy padre Porque este Así tengo Para si quiero cortar hojas O si quiero cortar algo Del tamaño de ese Pues ya tengo El puncho De este Y no voy a dar Para pegarlo En el tianguis Esto fue en el tianguis Vean lo que encontré Este está padrísimo De hecho De estos Compré dos Pero le di uno A Junior Porque a Junior Le encantan De los Golden Girls Es una como Mini planner Mini agenda De The Golden Girls Que es este programa No estoy segura En español Como se llame Tiempos de oro Será No sé Las chicas de oro No sé No sé como se llame Pero en inglés Es The Golden Girls Es programa de televisión Pero yo digo Es este de los Golden Girls Y este Esta misma agenda Yo la había visto La acabamos de ver En el Hot Topic En el mall Y estaba Me parece que En 12, 99, 13 Creo que 13 dólares O 15 dólares Algo así Pero Creo que 13 dólares Y esto le dije A Junior Mira Le dije que padre Y porque yo sé Que a él le gusta mucho A todo lo de ellas De hecho tenemos Los Funko Pops de ellas Tenemos Yo tengo el libro De colorear de ellas Este Pero No lo compramos Porque él ya había Escogido algunas cosas Y pues Mejor agarró Lo que ella traía en la mano O sea Lo que ella había A lo que íbamos Vaya Y pues no Terminamos no comprándolo Pero Yo la casualidad Que fuimos O fui al tianguis Y había una muchacha Que tenía una mesa Así como con juguetes Y cosas Y tenía eso Y le dije ¿Cuánto de estos? Tenía dos Y así como ¿Cuánto? Y dijo 50 centavos Y así como Que me llevo los dos Entonces agarré Los dos Por un dólar Son exactamente igual Yo agarré uno Y Junior agarró uno Pero Eso fue Que de pura suerte Porque literal La semana pasada Los habíamos visto En 13 dólares En el mall Y pues Que padre Que encontré Eso Les digo Yo encontré dos Entonces agarré Uno para él Y uno para mí Porque a mí también Me gustan A él le fascina Este programa Es como que Uno de sus favoritos Pero a mí también Me gusta Entonces dije Yo no Si me lo voy a dar Porque de hecho Si recordarán Hace tiempo Compré el libro De colorear Porque me gustan O sea Si me gustan Entonces bueno Pues ya Junior Tiene el de él Y yo ya tengo El mío también Entonces fue súper padre Porque de no comprar uno Terminé comprando dos Por súper barato Y bueno Lo siguiente Son estos Estos no sé Si ya se los mostré Cuando hice Que tengo en mi lapicero Pero bueno Si no se los mostré Se los voy a mostrar ahora Y son estos De hecho Les voy a mostrar dos Pero son de Porque son de diferentes tamaños Estos Los compré Este me parece Que lo compré No me acuerdo Si en Michael's O en Amazon No recuerdo Pero lo prácticamente Lo que es Es un borrador Es un borrador así Y este pues Lo Me gustó Pues para traerlo En mi lapicero Es así larguito Y bueno Pues le vas sacando Y vas borrando Entonces Eso es como que De este tamaño Pero Pues compré este Pero en realidad Yo el tamaño Que buscaba Era este Entonces este lo encontré Solamente por Amazon Y vean Este básicamente lo mismo Pero este es de la marca De Tombow Si alcancen a ver ahí Si quieren enfocar mi cámara Ahí está Es de la marca De Tombow Y es de Mono Zero Y este es un Borrador Elastomer Eraser So es un borrador Pero es un borrador Súper pequeño Y si ven Ya lo sé Está sucio Este Vean Es un borrador Súper delgadito Y este Me gusta para espacios Pequeños Básicamente Por ejemplo Si esto fuera un dibujo Y yo lo hubiera dibujado Ojalá la verdad Un ejemplo Si vamos a decir Que yo ya hubiera dibujado Un ojo Y está un espacio Que quiero borrar Obviamente con un borrador Grande no voy a poder O no voy a poder Este con tanta precisión Este es un borrador Básicamente como para precisión Entonces puedo borrar Espacios súper chiquitos Así sin borrar nada más Porque un borrador grande Al hacerle así Puedo borrar más De lo que quiero Y este es como que Para precisión O inclusive para hacer Highlights Como si tengo un espacio Todo negro Puedo borrar así Espacios Y hacer como líneas Este que queden Como mascaritas Entonces Por eso es que quería este Y este No lo encontré localmente Entonces lo ordené En Amazon Pero si entonces Ahora pues tengo estos dos Les digo Este es Este si es como que Tamaño más como un lápiz Como de este tamaño Y pues este pues Como ven Está súper chiquita La punta Pero si Este es el que más que nada quería Pero bueno Compré estos dos Y bueno Ahora les voy a mostrar Lo último que compré Si recordarán Cuando les mostré Mi Que tengo en mi lapicero Que igual les mostré esto También les mostré Que había comprado O que tenía esta regla Que esta regla Es pequeña Y les comenté Que me gusta usar Esta regla ahí Porque Pues me cabe En mi lapicero O sea no puedo traer Una regla grande Porque no me va a caber Sin embargo A veces que estaba En el trabajo Porque les digo Que yo me llevo Mi A veces como para dibujar Me llevo mis cosas En trabajo Es cuando trabajo de noche Entonces básicamente Vamos a decir Si tengo este libro ¿Verdad? Y quiero hacer una línea De acá a acá Obviamente que me va a faltar Espacio Vean Me falta espacio Entonces Lo que tenía que hacer Era como que hacer la línea Y luego moverla Y luego continuar Que lo puedo seguir haciendo Lo hice por mucho tiempo No pasa nada Pero Descubrí Que existía Esta regla Y decidí comprarla Y esta la ordené En Amazon Me costó 8 dólares Entonces es un poquito Cara para hacer Una regla Porque Yo estoy acostumbrada A pagar un dólar Por todas las reglas 1 o 2 dólares A lo mucho Este Pero esta regla Está padre Porque Esta y esta Vean Son básicamente Del mismo tamaño O sea De hecho Si son del mismo tamaño De lado a lado Pero Lo padre De esta Que esta La puedes extender Aparte La escogí rosa Porque había en rosa Y había en Creo que cristalina Y había en azul Pero ya quise rosa Y vean La puedes extender Al tamaño De la hoja Y aparte No O sea Queda pegadita Porque había otra Que también había visto Pero la otra Como que Se veía Como que así Que se saltaba Y no quedaba plana O sea Como que Llegabas aquí Y te iba a quedar Como chueca la línea Porque quedaba como voltudo Como Como se dice Como Como levantadito Vaya Esto Y esta no Esta tiene La hicieron De la manera Que esto Queda abajo Entonces Queda plano Completamente Entonces Al hacer tú esto Igual Queda plano Esto de acá Entonces La línea Me va a quedar Derechita O sea No va a haber Con que una línea Aquí de que Donde me quedó chueco Entonces Esta es súper padre Entonces Ahora básicamente Puedo traerla En mi lapicero Porque está Chiquita Pero Ya cuando lo ocupe La abro Y me va a cubrir Toda la hoja En vez de tener que hacer Esto y esto Entonces Es más que nada Por este Por comodidad Vaya Porque en realidad Esta hace exactamente Lo mismo Así que si tienes una de estas Puedes usar esta Les digo Yo la usé por mucho tiempo Y me encantó De hecho Vean como ya La traigo toda maltratada Y donde La uso muchísimo Pero por lo pronto Me pareció Una súper idea Comprar esta Y les digo Esta me costó 8 dólares 7.99 Ya con las taxas Y todo eso Pues me salió Como 8.50 Por ahí Pero me pareció Una muy buena compra Y pues esta la compré En Amazon Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y muy pronto Vendré con mi video De mi tour de escritorio Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso